Y sean todos ustedes, muy bienvenidos muchachos, aquí les habla Dreamer Y continuamos con la letra de Dr. Mundo en esta ocasión Vamos a ir donde queramos, en este caso vamos a venir a Top Y bueno, la composición de equipo la digo de inmediato Estoy un poco confundido porque hay una especie de troll en algún equipo Bueno, en el de ellos tenemos a Mundo en Top, que nos vamos a enfrentar a un Grave, supongo Digo supongo porque no lo sé En la jungla tenemos a un Yasuo y ellos tienen a una Evelynn, mucho cuidado con la Evelynn que nos puede gankear ahí sigilosamente y todo En mid tenemos a un Zed y ellos no sé si tienen a un Yasuo o un Zed Uno de estos dos va a ir support, es lo que creo Y en bot tenemos una Ben con una Leona y ellos tienen a una Tristana con ya sea Zed o Yasuo de los que vaya a support, ok Así que bueno, el orden de habilidades puede ser de dos formas El primero siempre se maxea la Q Y de segundo orden de maxeo podemos maxearnos tanto la E como la W, ok Va a depender un poco del enfrenteamiento en el que estemos y todo el tema Así que estamos peleando todo el rato a cuerpo a cuerpo Y si es que estamos haciendo traes así, pum pum, de que nos alejamos rápidamente Es mejor subirse la E Si estamos haciendo traes largos cuerpo a cuerpo es mejor subirse la W, ok Y en este caso me enfrento a un Graves El Graves me va a quitear muchísimo, así que yo creo que me voy a subir la E Me hubiera gustado mucho más un cuerpo a cuerpo en top, como toda la vida, pero bueno La build, simple Tanque a full, tanque, tanque, tanque Con mundo es tanque Si te puedes hacer tanque, hazte más tanque Esa es la build Aquí está el hombre puseando ahí a full Pusea, nena, pusea Perfecto O bien Recordemos que la R7 autoataque sí que vamos a dar autoataque Y rápidamente la E para poderla quitear mejor bajo de torre Mundo demasiado fuerte para mí Shit Bueno ya Bueno ya, déjalo, déjalo Ha flashado, así que, bien Oh, qué pena So bad, so bad Rule de maestría se la dejo en la descripción, muchachos Ay, shit Uy, amiguito No, no le di Fuck, no me lleva asistencia Bueno, no importa Hemos sobrevivido ahí De milagro, en verdad Está bueno Primero objeto Nos vamos a hacer el La capa, ok La capa de fuego Qué hace, qué hace, qué haces Qué haces Qué haces Vamos a buscarlo un poquito Ya cuando salgamos nivel save Vamos a poder mantener un poco más en línea De momento Farmeamos lo que podamos No más Es un Graves Es un campeón de rango Difícil de Difícil para el mundo Pero Tenemos que resistir No más Aguantar Farmear lo que se pueda Y jugar tranquilo Y con cabeza No puedo ni siquiera darle Los Los golpes de la pasiva Porque Bueno, podría tirarle el cuchillazo Pero Prefiero mantener el farmeo Y evitar el trade Buena Good job A ver Recordemos que Tienen una Evelyn Así que ese guard no me va a servir de mucho Pero voy a farmear esto A ver Las habilidades del mundo Con la Q Tiramos un cuchillo Que hace daño mágico Y hace daño Según la vida máxima del objetivo O sea La vida actual del objetivo Perdón Y lo ralentiza Ok Es la habilidad que se maxea La W Saca unos Unos ¿Cómo se llama? Sale como un fuego Alrededor de él Que hace daño por segundo Obviamente a los enemigos cercanos Y los va quemando ¿Saben? Y Y reduce la duración De las incapacitaciones En un 10% Las que Las que le lanzan al mundito La E Es un daño Que resetea autoataque Hace un 3% De la vida máxima del objetivo Y no aumenta El 20% El daño de ataque Durante 5 segundos Durante los próximos 5 segundos No aumenta un poco El daño de ataque Y la R Nos hace correr más rápido Y nos cura Un porcentaje De vida Ahí me había quedado Bukeado ahí Ahí estamos Le hemos podido ganar El trade Perfecto Mundo es una bestia En late Se los digo desde ya En late Es una bestia Se tenía botas Y yo no Con botas me salvaba Bueno NP Vamos a pillarnos esto He flasheado Pensé que me podía salvar Pero tenía botas ellas Ella tenía botas Yo no Vamos a comprarnos Un pink Y dos pociones Está bien Está bien Me parece Me parece correcto Bueno y la pasiva del mundo Regeneramos vida Cada 5 segundos Esto Regeneramos vida Máxima Un 1,5% De la vida máxima Cada 5 segundos Así que Subteino No nos va a faltar Dios mío La avenida Que está cayendo La avenida Mundo Quieres por aquí Puta La dritana Igual va súper bien Loco Nuestra Nuestra vain Está muriendo Muchísimo Va a 1-4 La pobre Pobrecita Bueno Un lucky Vamos a cargar esto Con mundo Las habilidades De mundo Cuestan vida Pero si matamos A una unidad Con la Q Recuperamos Un poco De la vida Dice Se reembolsa La mitad Del costo De la cuchilla Si golpea Cuchilla El enemigo Si reembolsa El costo De vida Completo Si la cuchilla Mata Al enemigo Ahí está Mejor explicado Si le damos Recuperamos un poquito De vida Si es que Lo matamos Recuperamos toda la vida A ver algún TP Por aquí ¿Qué te pasa A ti en la mente? ¿Qué clase de TP Es ese que acaba De hacer Compañero En serio Dios mío A ver La EV va 4-0 Me voy Tengo ya La capa Así que nos vamos Aunque me gustaría Farmarme esto Vamos a farmarnos Esto primero Ya que la EV Está en mid Tranquilos Tranquilos Vamos bien Nosotros El Yasu Va piola El Z Va piola La Vayne Va Votenla Que está fallando Vamos a intentar Tirar algún TP Bueno Aunque he estado Con muchísima acción En todo Así que Se me ha sido Un poco difícil De segundo Lo vamos a hacer En la apariencia espiritual ¿Ok? Encantadísima Lo bueno es que es una Vayne Así que En late Puede Puede brillar más Esto se gana Gente Nos vamos a hacer Un Las botas De No tienen CC Si se fijan El único CC Que tienen ahí Nomás Es el ulti De la De la Evelyn Este me Sigue Ahora el daño Que notas Es de 60 Es un montón No sé Que tiene en la cabeza El Grace Está Super Yolo Ahí Piensa que aún Me puede ganar El trade Y ya no me lo gana Buena team Loco Good job Team Ahora con los W Más la capa de fuego El daño DPS Que hacemos El daño constante Que hacemos por segundo Es inmenso Yo voy a continuar En esto ¿Va? Eh No lo entiendo Ya no tenemos encantamiento de botas Vamos a hacer nuestras botillas Y ahora nos vamos a hacer Bueno, no puedo hacerme nada Voy a Darme esto para revelar Wards Bien, 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 bien Good job, team Good job Ha salido el red, ¿ah? ¿Ven que el early ha sido difícil? Lo bueno es que el Yasuo ha estado cerca Para impedir Bueno, para matarlo también Para hacer que nosotros estemos un poco más tranquilos Hemos sobrevivido a la primera kill Que casi nos mata Bueno, ya después El mundo es un... Es imparable Básicamente es eso Ahora vamos a estar en top Y vamos a pushar Aprovechando que estamos fuertes Nos conviene hacer presión Para que si tienen que venir a matarnos Que vengan de a dos, ¿saben? Porque uno solo Nosotros no nos va a matar Esto se los aseguro Por eso Vamos a seguir presionando Para darle Para despejar el camino A nuestros amigos Y que tengan que venir a dos Y mientras tanto Mi amigo pueda pushar O hacer objetivos Es otra técnica Que podemos llevar a cabo Podríamos hacernos el dragón Vamos al dragón Vamos al dragón Hagámonoslo No me lo voy a hacer Con la leonita O me lo hago solo Que no venga nadie Por favor Vayan a pelear allá Yo me hago el dragón Es más importante El dragón Dragoncito Para mí Adiós Te has pasado de listo El Yasuo se pasó de listo ¿Qué haces? Muérete ¡No! ¡Déjame la kill! Vamos a hacernos esto ahora Como la Vayne es la que va Bueno La Tectan es la que va bien Y tienen muchísimo AD Vamos a hacernos la Tormail también Y el Randuin Buena, loco Pobrecito el Yasuo O sea, el Yasuo Perdón El Graves A ver Lol Limpiamos Por aquí Limpiamos Por allá Todo despejado, muchachos No hay molos en la costa Bueno, mundo Mundo Ir por aquí Perfecto Irijillo Quieren hacer ahí El El Heraldo Antes de que salga el Nashor Me parece correcto Te mato No Ha sido Un Un bucaque Bueno, a ver Tenemos ya Esto Nos faltan 800 Para el rostro espiritual Con esto vamos a aguantarle Un poquito más A la Evelyn Así como A aumentar la regeneración A nuestro ulti ¿Pero cómo? ¿Por qué le empujas para allá? Si no estás contra las paredes ¿Qué haces, Vayne? Dios mío Saben Parece que estaba practicándola Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena Good job, mate Vamos a ver si nos hacemos el red Oh, el 12 El Nada, nada, nada Olvídenlo A ver si hay wars por aquí Wars profundos que tengan ellos Que lo dudo Pero por si acaso Uno nunca sabe Bueno Se lo he regalado Está ahí Ok En verdad se lo quería quitar Pero bueno De nada, compañero NP 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 Mundo Ir por aquí LOL Me voy a comprar ya La apariencia Un momento Gente Wait Me Estaba rota la leona Loco Tenía el TP en cooldown Hemos denegado a Grey Completamente O sea No apareció en la partida Quedó useless total Así que hemos hecho un buen trabajo Creo yo ¿Qué? ¿Qué haces? WTF Perfecto Pero pégale Ah mira Mira quien tenemos aquí Tenía que tirarte Yasuo Ahí está tirarte Arrasábamos con todo Dale Ultea Lea una random Ultea random Mira Perfecto Yo tanqueo No Mentira Si nadie me apaña No tanqueo Una mierda LOL Perfecto Good job Team Cuidado Ya somos imparables No voy a comprar Ah espera Ya vengo Dice la Vayne Se va FK A ver Ya tenemos esto También podemos hacernos esto Para tener así como Una especie de ser un poco de troleiños Y hacernos el Tormento de Leandrick También es Bueno También aumenta nuestro daño Tenemos idealablemente Aparte de Del debuff que deja Nos daba un poco de guía También para aguantar más Bueno El siguiente objeto que me iba a hacer Iba a ser el El Reanduin Debido a Que tenían Yasuo Tenían Tristana Que iban Super Que son daños así Que pegan rápido También nos podíamos hacer La Tomel Para devolver el daño Una Warmog También es un core Para Para Mundo Si lo desean Bueno No un core Pero es un item Que le viene bastante bien A Mundo Generalmente se suele hacer La mayoría de las veces Y eso muchachos Esa sea la build Hemos tenido un comienzo difícil Debido al enfrentamiento Pero Ya avanzando la partida Farmeando de a poquito O comprando los signos necesarios Hemos podido salir victoriosos Así que bueno muchachos Espero que les haya gustado Ya saben que pueden apoyarlo Con un like Comentar Compartir el video Con sus amigos Se agradece siempre un montonazo Y recuerden que cualquier duda Sugerencia Inquietud Problema que tengan Pueden decirlo En los comentarios Recuerden que alguna maestría Está en la descripción Si no te has suscrito Al canal Te invito a que lo hagas Y nos vemos En el siguiente Un abrazo a todos Y chao chao ¡Gracias por ver el video!